de que nada es un problema Señor y que podamos entregar nuestra vida de lleno para tu voluntad que es la evangelización mundial Señor permite que a través de esta conferencia se levanten los dignos que tú has querido para salvar a toda Bolivia y Señor permite que a través de ellos toda Bolivia y toda Latinoamérica y el mundo puedan conocer este verdadero evangelio de la Biblia que Jesús es el Cristo te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús quien es el Cristo Amén tenemos ahora vamos a ver la palabra de Dios por favor en Lucas capítulo 24 Lucas capítulo 24 versículos 25 a 27 Lucas 24 25 a 27 ¿lo tenemos ya? se los voy a leer entonces Él les dijo hoy sensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que Él decía vamos a orar Señor te agradecemos porque aunque nosotros no lo merecemos Señor tú has enviado a tu Hijo unigénito Señor como el Cristo para Señor para que Él sea el tema de toda la Biblia Señor para que tú nos rescates Señor de todo mal en el que hemos caído Señor te agradecemos y te damos toda la gloria por esta verdad ahora Señor vamos a compartir tu palabra permite que estas palabras no sean palabras de hombre sino que sean las palabras que salen de tu espíritu al corazón al espíritu Señor de los participantes aquí Señor en este momento permite que todo impedimento Señor que todo tipo de fuerza oscura que intenta empañar el Evangelio de la gloria de Cristo sea Señor atado y echado fuera en el poderoso nombre de Jesús quien es el Cristo y que las personas que tú deseas Señor puedan ser aclaradas con el Evangelio de la Biblia te damos toda la honra toda la gloria y todo el honor en el nombre de nuestro Señor Jesús quien es el Cristo Amén Podemos tomar asiento Hermanos este versículo en Lucas 24 que hemos leído ustedes ya lo habrán explorado este versículo se trata un poco acerca de cuando Jesús había resucitado dos de los discípulos estaban desanimados después de que Jesús cargó la cruz después de que vieron morir a Jesús en la cruz estaban desanimados e iban en rumbo a un pueblo llamado Emaús y de repente viene un extranjero viene una persona no conocida a ellos y empieza a preguntarles y entonces ellos le dicen ¿acaso no sabes tú eres el único aquí que no sabe cómo Jesús profeta del gran poder fue crucificado? ellos estaban desanimados a pesar de ser los discípulos de Jesús a pesar de que le habían visto a pesar de que le habían oído a pesar de que habían caminado con Él los discípulos estaban desanimados porque según ellos Jesús estaba muerto y bien aquí dice entonces este misterioso hombre que viene a hablar con ellos y les dice insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho este hombre le redargüye les dice ¿por qué no cree? le redargüye su incredulidad en el versículo 27 les dice y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía empezando desde la ley de Moisés desde el Pentateuco de Moisés y todo lo que proviene de esta ley siguiendo por las escrituras de todos los profetas y toda la Biblia Él les estaba explicando quién era el mismo y quién era Él era Jesús quien les estaba diciendo eso es decir toda la Biblia está hablando de quién es Jesús vamos a ver el versículo 44 por favor Lucas 24 44 Lucas 24 44 esto ya es con sus discípulos y les dice y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros cuando yo estaba con ustedes en mi ministerio público cuando yo estaba con ustedes y cuando ustedes me vieron sanar enfermos cuando ustedes me vieron resucitar a los muertos cuando me vieron declarar palabras de poder ante los fariseos y los saduceos y los judíos y cuando me vieron a hacer todo esto yo les dije en ese entonces también yo les declaré a ustedes que cosa que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos ahora no solo es a los dos discípulos que van en rumbo de Maús ahora es con los doce discípulos que están reunidos viendo a Jesús resucitado y Jesús les está diciendo esto yo ya se los había dicho esto yo ya se los había declarado esto yo ya les había dicho pero ustedes no me habían entendido Moisés los profetas los salvos todo esto habla de mí pero ustedes no me habían entendido estaba queriendo decir Jesús el versículo 45 entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras hasta ese punto los discípulos habían estudiado hasta ese punto los discípulos habían visto hasta ese punto los discípulos habían experimentado hasta ese punto los discípulos habían hecho un sin fin de cosas con el Señor pero no habían entendido las escrituras sino hasta este día hermanos nosotros venimos aquí para hacer la dematrización mundial en nuestros días ¿qué quiere decir esto? nuestro objetivo al venir en Bolivia no es dar una conferencia no es simplemente reunir a un grupo bonito y pasar un rato bonito lo que nosotros queremos es que todo el mundo escuche el Evangelio de la Biblia porque Mateo 24 14 dice cuando este Evangelio del Reino sea dado como testimonio a todo el mundo entonces vendrá el fin ese es el objetivo que tiene la iglesia ¿o no es así? y ese es el objetivo que tenemos nosotros pero ¿qué pasa? se han levantado muchísimas iglesias se han levantado muchísimas denominaciones muchos grupos misioneros iglesias misioneras se han levantado muchas organizaciones que se mueven masivamente y no ha ocurrido la evangelización del mundo dos mil años han pasado desde que el Señor dio la orden desde que el Señor dijo ir y a ser discípulos desde que el Señor dijo este Evangelio será predicado por todo el mundo desde que el Señor dijo me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea Samaria y hasta lo último de la tierra han pasado cerca de dos mil años y no se ha podido cumplir ¿por qué? esa es una pregunta que nos tenemos que hacer ¿por qué no se ha cumplido la evangelización mundial? ¿será algún problema de nuestra iglesia? ¿será que nos falta esfuerzo? ¿será que nos falta oración? ¿será que nos falta tener una buena administración en nuestra iglesia? ¿será que nos falta ser poderosos y ser una iglesia numerosa para conquistar a todas las tribus? ¿será que eso es lo que nos falta? ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca del asunto? en el tiempo anterior escuchamos un poco de lo que Pablo estaba diciendo a las iglesias de la iglesia primitiva él estaba diciéndole a los gálatas me maravillo de que tan pronto estéis siguiendo un evangelio diferente del que yo os he predicado me maravillo ¿por qué tan rápido están siguiendo algo que ya está perverso? a los corintios en segunda de corintios capítulo 11 versículo del 3 al 4 ¿qué les estaba diciendo? les dice si alguien viene y les predica otro Jesús del que yo les he predicado o si viene alguien y os predica otro espíritu del que yo os he hecho recibir o si viene alguien y les predica otro evangelio del que hemos predicado bien lo toleráis que fácil y le aceptan las cosas que tergiversan el mensaje que yo les he dado decía Pablo así que esto no era un problema solo con la iglesia de Galacia era un problema con la iglesia de Corinto era un problema con la iglesia de Coloso era un problema con muchas iglesias de ese tiempo en el tiempo del apóstol Pablo la iglesia había perdido lo más importante había perdido el mensaje de la Biblia hemos explorado en lo que nosotros podemos ver el libro de Hechos hemos explorado cuál era el mensaje de la iglesia primitiva muchos de nosotros decimos hay que regresar a la iglesia primitiva lo hemos escuchado verdad estas palabras hemos dicho hay que regresar a las sendas antiguas y siempre nos la pasamos diciéndolo así hay que regresar a la Biblia hay que regresar a las sendas antiguas hay que regresar a lo que nos dice la palabra de Dios pero que es lo más importante de esta palabra de Dios cuando nosotros pensamos en la iglesia primitiva muchas veces pensamos en los hechos de poder pensamos en cómo Pedro predicó un mensaje y tres mil regresaron al Señor pensamos en cómo cinco mil varones fueron convertidos al Señor pensamos en cómo una gran cantidad de sacerdotes obedecían a la fe en Hechos 6 y lo pensamos así y pensamos en los prodigios y pensamos en los portentos y las lenguas y las maravillas y cómo ocurrió una obra sobrenatural de Dios y eso es lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en la iglesia primitiva pero no nos ponemos a pensar qué mensaje dieron ellos qué mensaje es el que ellos dieron para que Dios verdaderamente causara estas obras de poder si nosotros vemos en mangos vemos que cuando los discípulos estaban predicando las señales les seguían las señales no eran lo más importante sino cuando los discípulos predicaban cuando los discípulos anunciaban su mensaje entonces el Espíritu Santo obraba en favor de ese mensaje y cuál fue ese mensaje si nos fijamos de nuevo vamos a reexaminar algunos versículos que hemos visto por favor en Hechos 2.36 este es el primer mensaje de la iglesia primitiva podemos decir que ese es el primer mensaje después de la atención de Jesús estaban reunidos los 120 Jesús les había dicho no se vayan de Jerusalén ¿verdad? sino espere la promesa del Padre y cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo me recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra y era peligroso quedarse en Jerusalén porque todos estaban persiguiendo a los seguidores de Jesús y entonces 500 hermanos habían oído estas palabras de Jesús que estaba a punto de ascender pero solo 120 se quedaron vemos como en 1 Corintios 15 nos dice que 500 hermanos habían escuchado este mensaje pero solo 120 se quedaron ¿qué quiere decir? que era muy peligrosa la situación era tan peligrosa la situación que algunas de las personas que escucharon la voz del Señor resucitado decidieron huir así de peligrosa era la situación pero bien algunos mantuvieron la fe y oraron y los teólogos estiman que fueron 10 días los que oraron y entonces llegó en un tiempo determinado el Espíritu Santo como fuego y como viento ¿verdad? nos dice Hechos 2 y ocurría que en Hechos 2 era el día de Pentecostés y para celebrar esta fiesta de Pentecostés habían reunidas 15 naciones diferentes partos elamitas medos y vemos toda la lista en Hechos 2 ¿verdad? y vemos como el Espíritu Santo llega sobre estos 120 discípulos de Jesús y ellos empiezan a hablar lenguas y muchas personas dicen ¡Wow! hablaban lenguas porque el Espíritu Santo vino para esto sí pero ¿cuál era el objetivo de hablar en lenguas? es que había 15 naciones diferentes hablando diferentes idiomas y ellos al alabar en lenguas estaban anunciando las maravillas de Dios en cada uno de estos idiomas y entonces las personas escuchándoles decían ¿pero qué es esto? ellos están declarando cosas maravillosas pero algunos decían no, estos están ebrios es de mañana y están ebrios ¡qué locos! y entonces Pedro aquí se levanta y da su primer mensaje y dice no es que estamos ebrios pues es la hora novena y entonces él empieza a explicar desde el profeta Joel y acerca del rey David como él esperaba al Mesías y él está diciendo este Mesías en su venida se ha cumplido en estos días y la culminación de su mensaje el eje de su mensaje se encuentra en Hechos 2.36 y nos dice sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo ¿cuál fue el mensaje de Pedro? ese Jesús que ustedes crucificaron es el Cristo y con esto tres mil hombres se compungieron de corazón varones hermanos ¿qué haremos? ¿cuál fue el mensaje de la iglesia primitiva en este inicio? Jesús es el Cristo si nos pasamos rápidamente a Hechos 9 me gustaría que por favor los que tengan Biblia me acompañen porque no me gustaría que me creyeran a mí me gustaría que le creyeran a la palabra de Dios y por eso es importante que ustedes confirmen la palabra de Dios a ver si verdaderamente dice esto así que en Hechos 9 nosotros vemos a un hombre muy destacante a Saulo de Tarso sabemos sus credenciales sabemos que él era un judío con mucho esfuerzo de perseguir a la iglesia que se estaba formando y bien este Saulo de Tarso se encuentra como el Señor en el camino ¿verdad? se cae el asno ve la luz y entonces dice el Señor ¿por qué me persigues? ¿por qué sigues dando coces contra el aijón? ¿se acuerdan de todo esto? y entonces Saulo es cegado viene a Ananías y ayuda a este Saulo durante tres días viene y ayuda a este Saulo y después de que Saulo recupera la vista se le caen las escamas de los ojos ¿qué es lo que hace? era un nuevo creyente no llevaban ni tres días de creer ¿y qué es lo que hace? va y predica ¿pero qué predica? ¿qué es lo que él predica? Hechos 9.22 nos dice pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando ¿qué cosa? que Jesús que Jesús era Cristo vemos que el mensaje de Pablo también fue este Jesús era Cristo y como anteriormente hemos escuchado en Hechos 17 él durante aproximadamente 15 a 20 años él hace lo mismo él se dedica a predicar un solo mensaje Hechos 17 versículos 2 y 3 y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús a quien yo os anuncio decía él es el Cristo Pablo no cambió de mensaje durante ese tiempo fue uniformemente su mensaje Jesús es el Cristo en Hechos 18 de la misma manera Hechos 18.5 y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra testificando a los judíos que Jesús era el Cristo vemos el mismo mensaje otra vez cuando uno es enteramente entregado a la palabra de la predicación cuando uno se da enteramente a la palabra ¿qué es lo que predica? Jesús es el Cristo vemos también en Hechos 18 en el último versículo en el versículo 28 vemos a un gran hombre de Dios un gran teólogo Apolos él era vehemente es decir tenía pasión para predicar él era elocuente sabía hablar muy bien era poderoso en las escrituras él tenía un conocimiento muy pleno de las escrituras quizás características que hoy en día nosotros anhelamos en un buen cristiano pero nos dice la Biblia que solamente conocía el evangelio de Juan conocía solamente lo que predicaba Juan el bautismo de Juan y Priscila y Aquila discípulos de Pablo lo escuchan y le toman aparte y le explican más exactamente el camino del Señor y aquí el mensaje de Apolos cambia hay una transformación en su mensaje versículo 28 nos dice porque con gran vehemencia resultaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era Cristo aquí vemos un patrón ¿verdad? vemos las mismas palabras que es lo que predicó Pedro Jesús es de Cristo Pablo que predicó Jesús es de Cristo Priscila y Aquila Jesús es de Cristo aquí Apolos Jesús es de Cristo y bien hemos escuchado bastante de esto en el primer mensaje pero lo que yo quiero que piensen es toda la iglesia primitiva daba un solo mensaje y pareciera difícil en el día de hoy darse un solo mensaje pareciera que cada iglesia tiene su enfoque pareciera que cada iglesia tiene su motivo pareciera que cada iglesia tiene el punto que ellos quieren enfatizar pero la iglesia primitiva no la iglesia primitiva daba a conocer constantemente este mensaje que Jesús es de Cristo y ahora sabemos Jesús estaba anunciando a través del antiguo testamento que todas las escrituras hablaban de él mismo como el Cristo en el nuevo testamento vemos como Jesús en su ministerio público estaba anunciando a los discípulos que Jesús era el Cristo durante tres años y medio vemos como después de que asciende Jesús la iglesia primitiva se dedica a predicar que Jesús es el Cristo Juan en Juan 20.31 está diciendo que todas estas cosas que están escritas aquí en la Biblia son para qué para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida eterna para eso es la Biblia o sea que el objetivo de la Biblia el mensaje de la iglesia primitiva el mensaje de Jesús todo el antiguo testamento los profetas los salmos todo ello fue para anunciar que Jesús es el Cristo y bien qué significa esto qué relación tiene el hecho de que Jesús sea el Cristo con mi vida por qué yo tengo que creer que Jesús es el Cristo por qué yo tengo que preservar esta fe por qué Dios se toma la molestia de darnos esta Biblia tan gruesa tan ancha por qué Dios se toma la molestia de anunciarnos a través de todos los profetas por qué Dios hace este proyecto tan enorme de anunciar un solo mensaje que Jesús es el Cristo para nuestras vidas Dios es un Dios eterno Dios es un Dios de plena sabiduría Dios es todopoderoso cuántas cosas no tendrá que decir pero toda la Biblia se trata de este único punto esto nos quiere decir que es sumamente importante que entendamos esta verdad muchos en la iglesia hablan de Jesús hablan de Cristo menciona la palabra Cristo Jesús o bien en Latinoamérica se usa mucho la construcción Jesucristo en Latinoamérica siempre dicen ¿quién vive? y la gente responde Cristo y bien está bien eso pero ¿qué significa ese Cristo? ¿cómo podemos creer en alguien que no conocemos? ¿cómo podemos decir que creemos si verdaderamente ni siquiera sabemos el significado de su título Cristo? para entender por qué nosotros necesitamos creer en Jesús como el Cristo necesitamos entender por qué Dios lo envía a esta tierra por qué Dios envía a su Hijo unigénito a esta tierra es que hay un problema que resolver ¿y qué problema tiene que resolver? para entender el problema necesitamos nosotros primero entender el estado del hombre original necesitamos saber cómo era una cosa antes para nosotros entender cómo se vuelve a solucionar necesitamos saber cómo es una persona sana para poder sanar al enfermo ¿no es así? y es lo mismo necesitamos conocer entonces desde el principio y me gustaría tomar paso a paso estas lecciones bien vamos a regresar a Génesis 1 Génesis capítulo 1 versículo 26 nosotros vemos como cuando pensamos en Génesis nos acordamos mucho de la creación de Dios y vemos como Dios al crear todas las cosas claro nosotros vemos la historia de la creación pero vemos que en toda esta creación había un orden había un principio que Dios seguía para desenvolver la creación a los peces no los hizo solamente pues así al azar ¿no? hizo el agua primero e hizo que después los peces anduvieran en esta agua a las plantas no las hizo flotar en el aire las hizo que primero existiera la tierra Dios creó la tierra primero y luego plantó los árboles y las plantas en esa tierra bien todo tiene un orden todo tiene un orden según Dios pero lo que a nosotros nos interesa no son los peces no son los árboles el ser humano nosotros ¿cómo nos hizo? aquí en el versículo 26 nos dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creo Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creo varón y hembra lo creo y aquí vemos unas palabras sumamente importantes a imagen de Dios lo creo ¿qué significa que seamos imagen de Dios? ¿cómo es Dios para que nosotros seamos su imagen? en Juan capítulo 4 versículo 24 nosotros vemos como Jesús se expresa acerca de Dios un versículo muy reconocido Dios es espíritu y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que la adoren entonces ¿cómo es Dios? es espíritu Dios es un ser espiritual entonces el hombre creado en la imagen de Dios es un ser espiritual también el hombre no simplemente es un ser creado como un animal cuando los animales fueron creados Dios no utilizó estas palabras pero cuando el hombre fue creado así lo hizo de acuerdo a su imagen y su semejanza y para explorar un poco qué significa que es a la imagen de Dios quiero que nos vayamos a un versículo si me acompañan por favor a Colosenses capítulo 1 Colosenses capítulo 1 versículo 15 por favor voy muy rápido ¿voy muy rápido? ¿no? estamos bien ¿verdad? sí Colosenses capítulo 1 versículo 15 nos dice Él es la imagen de Dios invisible el primogénito de toda creación ¿correcto? ¿quién es Él aquí en este versículo? Cristo Cristo es la imagen de Dios invisible Cristo es la imagen de Dios y el hombre original fue creado a imagen de Dios quiere decir que el hombre original no solamente era un ser sin problemas no solamente era un ser que disfrutaba de las cosas terrenales no solamente era un ser que disfrutaba de la comunión con Dios sino verdaderamente Dios le había hecho semejante al Cristo el hombre original no era el Cristo obviamente pero tenía un estado que era semejante al Cristo Pablo cuando habla de esto se refiere al Cristo como el postre de la dada ilustrando que estos dos seres eran similares en alguna forma el hombre original no solamente era un hijo de Dios no solamente era la imagen de Dios no solamente tenía señorío sobre toda la creación no solamente gobernaba sobre todas las cosas y tenía la comisión de fructificar de multiplicarse de sojuzgar sino también era semejante al Cristo así era el hombre original así de grande era el hombre original así de tremendo verá el hombre original ¿por qué? ¿por qué era así? si regresamos un poco a Génesis capítulo 2 versículo 7 nos dice algo muy interesante Génesis 2 7 nos dice entonces Jehová Dios formó al hombre del pueblo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente aquí la palabra aliento de vida nosotros podemos utilizarla de la misma forma que sopló el espíritu de vida en el hombre entonces vemos que Dios cuando formó al hombre hizo primero un cuerpo de tierra y ese cuerpo de tierra no estaba vivo en ese entonces pero ¿qué pasa? sopló el espíritu de Dios el espíritu de Dios llegó sobre el hombre y entonces fue un ser viviente no antes no fue antes no fue cuando tuvo un cuerpo nada más fue después de que el hombre morase con Dios de que Dios estuviese con el hombre cuando el hombre está con Dios es un ser vivo eso es lo que nos dice la Biblia solamente cuando estamos con Dios somos seres vivos y cuando estamos con Dios disfrutamos de la bendición de la realeza disfrutamos de la bendición de que todas las cosas no son un problema disfrutamos de la bendición de tener este estado de ser hijos de Dios y ese era el hombre original y este hombre podía sojuzgar todas las cosas podía en el huerto del Edén tenía todo que comer no se preocupaba de labrar la tierra para comer no se preocupaba de un trabajo no se preocupaba de la enfermedad porque no había enfermedad en ese entonces no había dolor incluso Dios le da una familia para que pueda cumplir la voluntad de Dios era perfecta la vida del hombre cuando estaba con Dios pero ¿qué pasa? Dios le da un pacto al hombre ¿verdad? Génesis 2, 16 y 17 de todo árbol del huerto puedes comer pero de este árbol que está este árbol que está en medio del huerto el fruto de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que dé el comien ciertamente morirás esto era una palabra dada al hombre era un pacto dado al hombre y pacto significa una promesa de Dios y el hombre Dios estaba dando la promesa y el hombre la tenía que guardar tenía que aferrarse a esta promesa tenía que creer en esa promesa y muchos preguntan Dios ¿por qué es tan malo? Dios sabía que el hombre lleva a fallar ¿o no? ¿por qué da un pacto así? ¿por qué Dios causa la tentación en el hombre? preguntan muchos ¿por qué Dios hace que este árbol sea tan fácil de ver? tan fácil de violar el pacto ¿por qué Dios hace esto? pero estamos perdiendo el punto importante aquí Dios fácilmente pudo haber dicho Adán no te sientes en esa piedra hay muchas piedras en las cuales te puedes sentar pero no te sientes acá Dios pudo haber dicho hay muchos ríos aquí hay mucha agua no te bañas en ese río nada más Dios pudo haber dado muchas cosas el fruto el árbol en sí no era lo importante era que Dios estaba dando una palabra Dios estaba dando una promesa Dios estaba diciendo Adán mira tú eres rey sobre toda la creación Adán mira tú eres mi hijo tú tienes todas las cosas pero estás debajo de mí yo soy tu Dios tú eres creación y yo te voy a dar todo pero reconoce que estás debajo de mí y la forma de Dios para reconocer esto era lo más simple no comas de este fruto era lo más simple ellos tenían todo el banquete del mundo y Dios les dijo no comas de esto y si no comes de esto estás guardando el pacto y si estás guardando el pacto me estás dando el culto me estás reconociendo como tu Dios soberano y entonces estamos bien y aquí el problema si nosotros vemos este estado del hombre era tan perfecto pero aquí entra otro agente Satanás la serpiente bien la conocen en Génesis 3 entra y entonces ¿qué es lo que hace Satanás? a Satanás no le interesa darles una enfermedad a Satanás no le interesa que ustedes se rompan un hueso a Satanás no le interesa que ustedes no tengan economía o que sus hijos quizás estén en un mal camino Satanás todo eso lo hace por una razón a Satanás le interesa que el hombre pierda el pacto si nosotros vemos en 2 Corintios 4 4 nosotros vemos la obra principal de Satanás Juan 10.10 nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir ¿verdad? pero ¿cómo lo hace? ¿cómo nos puede hurtar? ¿cómo nos puede matar? ¿cómo nos puede destruir? si el hombre que está con Dios es perfecto si el hombre que está con Dios es inalcanzable ¿cuál es la condición para que el hombre perezca? que pierda el pacto 2 Corintios 4.4 si lo buscamos por favor 2 Corintios capítulo 4 versículo 4 nos dice en los cuales el Dios de este siglo Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios Satanás lo que está haciendo aquí ¿cuál es el interés de Satanás? que no le resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo a las personas porque sabe que si la gente pierde este pacto de Dios ya lo perdió todo y es lo mismo en el tiempo de Adán sabe que si el hombre pierde el pacto de Dios entonces ya lo perdió todo Dios es un Dios santo y no puede estar con el pecador Dios es un Dios santo y el pecador cuando está con Dios realmente no tiene más opción que esconderse que alejarse y el violar el pacto de Dios el violar la promesa de Dios el negar la palabra de Dios el no creer en la palabra de Dios eso mismo es el pecado muchas veces nosotros hemos creído el alcohol es el pecado el baile es el pecado o la inmoralidad la promiscuidad y todo este tipo de cosas son pecados si puede decirse que son están incluidos dentro de lo que es el pecado pero el pecado más fundamental que nos dice la palabra es perder la palabra de Dios negar a Dios Isaías 59 2 nos dice vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios el pecado es algo serio el pecado no es algo que se puede remediar por el hombre con sus fuerzas el pecado es algo tan serio que Dios todopoderoso no puede estar con el hombre por el pecado y que es lo que causa este pecado entonces la separación entre Dios y el hombre el pecado causa que nosotros seamos pecadores y el pecador está destituido de la gloria de Dios y que pasa si estamos destituidos de la gloria de Dios lo perdemos todo cuando el hombre está con Dios es un rey cuando el hombre está con Dios es hijo de Dios cuando el hombre está con Dios lo tiene todo la comunión con Dios es lo que lo hace estar vivo pero cuando el hombre se aleja de Dios cuando el hombre pierde la comunión con Dios este hombre que era rey rápidamente se vuelve un esclavo este hombre que era hijo de Dios Juan 8.44 nos dice ahora es hijo de Satanás y perdonen que se los diga así puede sonar fuerte pero Jesús mismo dijo a los judíos a los que más amaban a Dios les dijo ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre que dice hacer ese es el estado en el que queda el hombre y cuando el hombre que está con Dios pierde su relación con Dios pasa de ser un ser vivo un ser viviente a un ser muerto Efesios 2.1 nos está diciendo que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados ¿qué delito? ¿qué pecado? el pecado de haber perdido el pacto desde haber perdido la palabra de Dios ¿y de dónde viene ese pecado? del ataque de Satanás así que hay tres problemas que causan todos los problemas del mundo ¿de dónde viene el problema económico? de que el hombre está separado de Dios si después lo vamos a ver pero en Génesis 3 del 16 al 19 hay un resumen muy potente de todos los problemas que llegan al hombre por causa de estar separado de Dios ¿de dónde llega el problema de la familia? de que yo estoy separado de Dios ¿de dónde viene el problema ambiental? de que yo estoy separado de Dios ¿de dónde viene el problema social político? el problema de la muerte el problema de que nosotros tengamos que ir al infierno viene de que estoy separado de Dios pero la gente hoy ignora esta verdad la gente hoy intenta buscar buenos métodos para tener economía busca la solución al problema familiar en métodos psicológicos la gente hoy está buscando limpiar el ambiente y ser personas que estén haciendo las cosas ambientalmente la gente hoy está buscando paz consigo mismo a través de la filosofía para intentar evitar la noción de que se van a ir al infierno pero ¿de dónde viene todo este problema? viene de que estamos separados de Dios y el hombre con su propio esfuerzo no lo puede resolver la separación de Dios causa todo el problema del hombre y esto viene por el pecado y el pecado viene por Satanás y esos tres problemas esenciales fundamentales el hombre no los puede resolver si yo oro mucho ¿puedo derrotar a Satanás? pregunta ¿puedo derrotar a Satanás con mucha oración? ¿o con mucho ayuno? no la Biblia nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo y que él está gobernando a las personas de esta tierra claro es bueno orar es bueno ayunar pero eso no es lo que vence a Satanás ¿puedo yo con mis buenas intenciones deshacerme del pecado? ¿puedo yo con mi buena conducta deshacerme del pecado que me separa de Dios? no nos dice Isaías 64 6 que toda buena obra del hombre es como un trapo de inundicia ante los ojos de Dios y será que yo viniendo a la iglesia será que si yo vengo a la iglesia todos los domingos será que si yo ofrendo y diezmo muy puntualmente será que si yo entrego mi vida por la iglesia por mi denominación y yo entrego mi vida por el ministerio será que soy salvo por eso y por eso me reconecto con Dios no Isaías 1 nos habla de como es que el pueblo de Israel sacrificaba las ofrendas que Dios le había pedido vamos a verlo por favor Isaías 1 Isaías capítulo 1 vamos a ver desde el versículo 11 en adelante Isaías capítulo 1 en adelante 1 versículos 11 en adelante dice el Señor ¿para qué me sirve? dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios hastiado estoy del holocausto de carneros y de cebo de animales gordos no quiero sangre de bueyes ni ovejas ni de machos cabríos ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? paremos un momento aquí el Señor está diciendo el Señor que le recuerdo en la ley había demandado los sacrificios el Señor que en la ley había instituido el sistema sacerdotal para que los israelitas tuvieran que dar sacrificios por sus pecados y ahora el Señor les está diciendo yo les estoy pidiendo sangre acaso acaso lo que a mí me agrada es ser sanguinario cuando venís delante de mí para pisar mis atrios para estar sentado aquí y su mente en otro lugar acaso es lo que yo les pido dice aquí el Señor los israelitas eran muy firmes en dar el sacrificio ustedes lo conocen ellos eran muy estrictos en la ley y aún a estos que anhelaron guardar la ley del Señor les dice así ¿de qué me sirve este sacrificio? este sacrificio no es lo que te acerca a mí dice el Señor siguiente versículo el versículo 13 no me traigas más vana ofrenda el incienso me es abominación luna nueva y día de reposo el convocar asambleas no lo puedo sufrir son iniquilar vuestras fiestas solemnes y el Señor habla duro aquí y está diciendo su ofrenda esa que ustedes me traen que piensan que me va a agradar perdón eso no es lo que me agrada el incienso me es abominación cuando ustedes convocan los días de reposo cuando convocan las lunas nuevas y las asambleas que piensan que esto guardar estas cosas que es lo que les va a acercar a mí perdón yo no lo puedo soportar dice el Señor aquí entonces estamos viendo que ni los sacrificios ni las ofrendas ni el venir a la iglesia serían este tiempo es lo que trae cercanía con Dios versículo 14 vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma me son gravosas cansado estoy de soportarlas cuando extendáis vuestras manos yo esconderé de vosotros mis ojos así mismo cuando multipliqueis la oración yo no iré llenas están de sangre vuestras manos entonces estamos viendo que ni las ofrendas ni la sangre ni las nuevas lunas ni los días de reposo ni las asambleas que convocamos ni cuando multipliquemos la oración ni cuando le extendamos la mano al Señor Él no nos va a oír por lo menos aquí en Isaías lo está diciendo así ¿qué es lo que nos quiere dar a entender esto? que la separación del hombre con Dios es algo que no se puede remediar con religión no es algo que se puede remediar con doctrina no es algo que se puede remediar con liturgia o oración o ayuno o esfuerzo humano todo eso no nos lleva a Dios es lo que nos está diciendo aquí esto no es el factor decisivo que nos lleva a Dios y bien el hombre está en este estado separado de Dios muerto está en su camino pecaminoso bajo maldiciones y plagas y el hombre está siendo ahora un títere está siendo ahora un esclavo de Satanás un hijo de Satanás y el hombre no se puede librar de esto por su cuenta y Dios en su misericordia él sabe esto Dios siendo omnisciente sabe todo esto por eso Dios nos da el camino para salir de esto el problema del hombre no es otro sino estar separado de Dios y si yo estoy separado de Dios ¿cuál es la solución para mi problema? reunirme con Dios encontrarme con Dios de nuevo no hay otra forma de resolver el problema si mi problema es estar separado de Dios y cuál es la forma de que yo me reúna con Dios el Señor lo dice si nos fijamos en Génesis 3.15 por favor Génesis capítulo 3 versículo 15 Génesis capítulo 3 versículo 15 nos dice y pondré en el listado entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar esto se lo está diciendo la serpiente y Dios está diciendo la serpiente que cuando venga la simiente de la mujer el hijo de la mujer la semilla de la mujer entonces te va a destruir la cabeza y tú le herirás en el calcañar es decir el problema de Satanás tiene una solución dada por el Señor el Señor está prometiendo como una profecía vendrá este hijo de la mujer si nos fijamos también en Isaías 53 por favor Isaías 53 versículos del 5 al 6 por favor Isaías 53 versículos del 5 al 6 el Señor está diciendo el profeta Isaías más él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros todos nosotros estábamos descarriados todos nosotros merecíamos la condena pero que pasa Jehová cargó en él en aquel que él había prometido todos nuestros pecados el Señor está diciendo hay una solución para el pecado este pecado de que ustedes no se pueden librar yo voy a asignar a alguien yo voy a enviar a alguien para que sea resuelto ya hay una profecía para resolver el problema de Satanás entonces ya hay una profecía para resolver el problema del pecado entonces y que queda el que nosotros estemos separados de Dios en Isaías 7.14 nos da la profecía para remediar este problema Isaías 7.14 nos dice por tanto el Señor mismo os dará señal he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel Emanuel significa Dios con nosotros ¿verdad? entonces ¿qué va a hacer de esta profecía? la Virgen va a concebir una Virgen va a dar a luz y ¿qué va a hacer de su hijo? le van a llamar Emanuel o Dios con nosotros ¿qué quiere decir? que a través de este hijo la relación del hombre Dios va a ser restaurada esta era la profecía que nos está dando y hay muchísimas profecías más hay muchísimas profecías más que hablan de esta solución al problema del hombre que hablan de esta fanacia para todo el problema del hombre y ¿cómo se llamó esta solución? en el antiguo testamento le decían Mesías Mesías y en el nuevo testamento existe la palabra Cristo y ambas de estas palabras son la misma palabra solo que Mesías está en hebreo y Cristo está en griego pero ambas significa lo mismo significa ungido ¿por qué ungido? ¿por qué tiene que haber ungido? ¿qué? ¿por qué Dios en su infinita sabiduría le tuvo que poner ungido al solucionador de todos los problemas del hombre? ¿qué significado tiene? es que ungidos eran tres oficios del antiguo testamento lo hemos explicado antes el rey el sacerdote y el profeta eran ungidos ¿y de qué se encargaba el rey? ¿cuál era la función del rey? el rey lo que tenía que hacer era guardar a su pueblo si ustedes se fijan en en todos los libros de los reyes si se fijan en crónicas y en primera y segunda de Samuel ustedes ven que los reyes más que ser reyes administradores más que ser reyes simplemente de poseer un cargo político eran reyes de batalla eran reyes que libraban al pueblo de la mano del enemigo y eso era lo que tenían que hacer los reyes librar a su pueblo de la mano del opresor pero ¿qué pasa? los reyes humanos también tenían defectos los reyes humanos por mejores que fueran por más poderosos que fueran no podían vencer al verdadero enemigo de la humanidad el diablo ¿los sacerdotes de qué se encargaban? los sacerdotes se encargaban de dar el vuelto a Dios y en especial se encargaban de la ofrenda de sangre ante Dios para resolver el problema del pecado pero ¿qué pasaba con el sacerdocio? el sacerdocio era también limitado cuando las personas pecaban pues daban un animal de acuerdo a su pecado y este sacrificio animal pues absolvía su pecado pero ¿qué pasa? esta persona volvía a pecar y entonces tenían que dar otro animal y el sacerdote tenía que volver a hacer ese rito y una y otra vez ellos tenían que sacrificarlo y entonces el pecado no se acababa y el sacerdote moría y no podía continuar con su oficio ¿qué pasaba con el profeta? ¿qué tenía que hacer el profeta? el profeta era aquel que tenía la palabra de Dios y que tenía que dar a conocer la palabra de Dios para que el pueblo y Dios pudieran estar unidos ¿se acuerdan de Moisés? ¿verdad? y como él fue el primer profeta cuando el pueblo estaba temblando en el monte y diciendo que había truenos y había oscuridad y había relámpagos y ellos decían nosotros sabemos que si nos acercamos a Dios vamos a morir por tanto Moisés ve tú tú habla con Dios y todo lo que te diga Dios nos lo dices y así es como si nosotros hubiéramos hablado con Dios y entonces surge lo que es el oficio del profeta y entonces los profetas tienen que conectar tienen que ser el puente entre Dios y el hombre pero ¿qué pasa? los profetas tampoco pueden hacer este oficio de la manera perfecta muchos profetas se corrompían y muchos profetas terminaban dando una palabra había muchos profetas falsos y entonces el pueblo y Dios no estaban conectados tenía que venir un verdadero rey tenía que venir un verdadero sacerdote tenía que venir un verdadero profeta para dar fin al problema fundamental del hombre y por ende dar fin a todos los problemas que el hombre tiene y en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de todas estas profecías un hombre llamado Jesús un hombre llamado Jesús que en sus tiempos de en sus tiempos iniciales sobró mucho en Nazaret la gente le decía Jesús de Nazaret y él hizo muchas cosas ¿verdad? él hizo prodigios él dio señales él sanó a los enfermos él resucitó a los muertos él criticó mucho a los fariseos él hizo muchas cosas pero ¿para qué vino él de verdad? para cargar la cruz y para resucitar porque a través de la cruz y la resurrección se cumplían las profecías para eliminar el problema fundamental del hombre si nos vamos al libro de Hebreos por favor al libro de Hebreos vamos a ver primeramente el capítulo 9 versículo 12 Hebreos 9.12 nos dice y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención aquí nos dice que cuando Jesús cargó la cruz entonces cuando derramó su sangre este derramamiento de sangre no fue como el de los machos cabríos ni de los becerros del antiguo testamento más bien por su propia sangre él entró una vez para siempre en el lugar santísimo y obtuvo redención solamente una redención como cualquier otra eterna redención él consumó el pecado marcos 10.45 nos dice que él no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos vino él para que muchos pudieran ser rescatados él dando su vida él cumplió no solamente el oficio de ser la ofrenda perfecta sino también cumplió el sacerdocio perfecto él fue el verdadero sumo sacerdote quien acabó con el pecado de la humanidad si nosotros vemos hebreos capítulo 2 por favor versículos 14 y 15 vemos hebreos capítulo 2 14 y 15 hebreos 2 14 y 15 nos dice así que por cuando los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre entonces él cargó la cruz y para qué cargó la cruz él murió en la cruz y que nos dice aquí él participó de la carne y de la sangre para qué para que por medio de la muerte tenía él para que por medio de la muerte él destruyese al que tenía el imperio de la muerte quien tiene el imperio de la muerte el diablo y cómo hizo Jesús para destruir a este diablo murió y resucitó y que la resurrección vencer la muerte y el vencer la muerte quiere decir que él vencía al diablo y entonces qué pasaba con todos los que estaban sujetos a la esclavitud de Satanás eran muchos libres porque Jesús el Cristo vino como el verdadero Rey quien destronó al usurpador de este mundo si nosotros vemos también Hebreos 10 Hebreos capítulo 10 versículos 19 y 20 nos dice así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el nuevo el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne estos versículos que nos dan a entender el lugar santísimo era el lugar en los tiempos antiguos en donde el sumo sacerdote se podía encontrar con Dios y solamente el sumo sacerdote se podía encontrar con Dios pero qué pasaba el sumo sacerdote iba en representación de todo el pueblo pero si el pueblo tenía un pecado si el pueblo tenía mancha alguna el sumo sacerdote moría en la presencia de Dios porque Dios es santo entonces el encontrarse con Dios en el antiguo testamento claro era algo de gran honor era un gran privilegio pero también era algo que daba mucho miedo porque uno podía morir al encontrarse con Dios y entonces el sumo sacerdote cuando entraba a la presencia de Dios entraba con humo entraba a él con la sangre de la expiación de ese año y era un lugar temible también para el sumo sacerdote pero aquí nos dice que ahora nosotros tenemos libertad para entrar en este lugar santísimo ahora nosotros no tenemos que tener miedo de entrar en este lugar santísimo ¿por qué? porque él nos abrió un camino nuevo y vivo que fue a través del velo el velo la cortina que nos separaba de Dios ahora fue partida y cuál es esta cortina aquí nos dice su carne nos dice que a través de su carne que fue rasgada que fue partida él ahora abre el camino para encontrarnos con Dios él dice yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie viene al padre si no es por mí él es el único camino los profetas habrán podido dar una palabra para poder encontrarse con Dios pero él mismo era la palabra él mismo era el verbo que permitía que nos encontrásemos con Dios y por él cumple el oficio del verdadero profeta resumiendo todo esto el problema del hombre no es la economía no es que usted tenga alguna enfermedad no es su moral y su ética no es nada de eso el problema del hombre de toda Bolivia y de todo el mundo es que las personas están separadas de Dios y por qué están separadas de Dios porque existe un pecado en las personas que es negar la palabra de Dios de haber sido incrédulos y desde Adán viene este pecado ¿y quién causó este pecado? ¿por qué nosotros pecamos? porque hay un ser que se llama Satanás quien instiga el pecado y para resolver esto ¿qué hizo Dios? envió al verdadero rey el rey de reyes y señores, señores quien puede destruir a Satanás el verdadero rey que destruye a Satanás ¿qué hizo él para resolver el pecado? él envió al verdadero sumo sacerdote para que todo el pecado sea expiado ¿y qué hizo él para que nosotros pudiéramos reencontrarnos con Dios? él envió al verdadero profeta para que nosotros tengamos camino abierto para encontrarnos con Dios por eso es que en Juan 19.30 Jesús dice consumado es terminado es yo ya lo cumplí todo yo ya lo acabé todo en la cruz él no dijo a mí me faltaron ciertas cosas y por eso ustedes tienen que ayunar en la cruz él no dijo hagan una gran denominación porque sólo así se puede salvar la humanidad en la cruz no dijo háganse un gran templo o reúna muchas personas porque así es como yo quiero que se haga la obra no dijo eso él dijo consumado es él dijo todo y yo ya lo hice y que hay que hacer entonces creer en esta verdad el evangelio de la Biblia es que Jesús es el Cristo que Jesús cumplió el oficio del Cristo y que significa que cumplió el oficio de Cristo que todos los problemas de Satanás el pecado y la separación de Dios son resueltos de una vez eternamente y para siempre Hebreos 10 14 por favor Hebreos 10 14 nos dice en un versículo muy resumido lo que implica el evangelio nos dice porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados una sola ofrenda nos hizo que perfectos pero yo tengo todavía muchos problemas pero yo todavía tengo muchas situaciones pero yo todavía a mí me falta el dinero pero yo todavía tengo una enfermedad dirán algunos pero aquí en la palabra nos dice son hechos perfectos y no solo en un instante para siempre ¿qué quiere decir eso? que todos los problemas ya no son problema que todos los problemas que ustedes piensen tener realmente están ya terminados y esto no quiere decir que cuando crean en Jesús o que cuando crean en Jesús como el Cristo les va a caer una una lluvia de billetes en ese instante no quiere decir esto no quiere decir necesariamente que en el momento en el que crean en Jesús su enfermedad va a ser sanada no quiere decir esto es más puede ser que su enfermedad no sane Pablo no sanó pero ¿qué quiere decir esto? que esto no representa un problema para sus vidas esto no es el problema el verdadero problema ya fue resuelto David decía en el Salmo 23 Jehová es mi pastor y nada me faltará si Jehová es mi pastor si yo estoy con Dios si Dios está conmigo si verdaderamente yo he restaurado esta relación y mi pecado está quitado por el verdadero sumo sacerdote y si yo verdaderamente tengo la forma ahora de vencer a Satanás por medio del Rey de Reyes entonces ¿qué quiere decir? yo estoy con Dios y nada me faltará también y entonces ¿por qué usted crea así como si le faltara? y entonces ¿usted por qué ora así como si le faltara toda la vida? y entonces ¿usted por qué ora así como si Jesús fuera una lamparita mágica para sus necesidades? ustedes ven a los idólatas ¿verdad? en Bolivia hay mucha idolatría y ustedes ven a los ídolos ¿y qué le piden estos idólatas a los ídolos? Señor que mi familia sea protegida Señor que mi enfermedad se sane Señor ídolo por favor que yo tenga mucha bendición económica Señor ídolo que a mí me vaya bien que yo sea próspero y ustedes ven al creyente en la iglesia y como ora Jesús por favor dame salud Jesús por favor guarda mi familia Jesús Jesús por favor bendíceme Jesús a mí me falta esto y lo otro dámelo ¿acaso Él no es el Cristo que resolvió todos los problemas? ¿acaso Él con la cruz y la resurrección no lo resolvió todo ya? ¿o la cruz fue imperfecta? ¿o le falta algo a la cruz y la resurrección? ¿y entonces por qué creemos así? ¿por qué nosotros idolatramos en la iglesia de esa forma? porque no conocemos esta verdad porque no hemos creído en el evangelio como lo dice la Biblia Pablo decía me maravillo me maravillo de que tan pronto tan rápido aquella que se dice iglesia de Dios ha abandonado el evangelio y se ha dejado llevar por otro evangelio y por eso Él está diciendo si aún yo les vengo a predicar otra cosa si aún yo en algún momento fallo y les digo algo más o si viene algún ángel del cielo a decirles algo más sea anatema porque esta es la única verdad esta es la única verdad que puede salvar al mundo hermanos ustedes fueron llamados para salvar a Bolivia ustedes fueron llamados porque Bolivia necesita el evangelio porque Bolivia verdaderamente tiene a muchas personas perdidas porque esta es la voluntad de Dios pero no se está haciendo hoy en día como lo dijo el apóstol Bermúdez hoy los predicadores prefieren predicar de dinero prefieren predicar de prosperidad prefieren predicar de cómo evitar el abuso sexual prefieren predicar de cómo convertir al homosexual en alguien que pues no sea homosexual prefieren hablar de cómo no sucumbir ante las drogas prefieren hablar de los cinco pasos para que uno tenga una vida moral y ética prefieren hablar de cómo ser un buen ciudadano y en dónde está Cristo y acaso Cristo es peor que estos temas acaso Cristo verdaderamente no puede resolver todo eso y más acaso le faltó algo al Cristo acaso necesitamos más que hoy en la iglesia hermanos ¿por qué no puede hacer la evangelización mundial? regresando al tema inicial ¿por qué no podemos hacer la evangelización mundial? ¿por qué han pasado dos mil años y el mundo no está evangelizado? porque nosotros no hemos creído en esta verdad la iglesia la que tiene que ser el faro de vida la iglesia la que tiene que ser el sal del mundo la iglesia que tiene que verdaderamente tomar a todo el mundo no lo ha podido hacer no porque nos falte dinero no porque no tengamos capacidades no porque no tengamos el recurso humano no porque nos falte la administración es porque no hemos creído según la Biblia regresando por favor a Juan capítulo 20 versículo 30 al 31 Juan capítulo 20 versículos 30 al 31 hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos Jesús hicieron muchísimas otras señales de las cuales nosotros no sabemos Jesús hicieron tantas cosas que el evangelio de Juan nos dice que si se fueran a registrar todas no cabrían en el mundo pero estas las que si fueron escritas las cosas que si nos han sido dadas las cosas que si Dios nos hizo llegar a nosotros esa Biblia que ustedes tienen en la mano porque la voluntad de Dios es la carta de Dios para ustedes personalmente porque fue escrita para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre si yo creo esta verdad de acuerdo a la Biblia entonces yo voy a cobrar vida en este nombre y cuando yo cobro vida entonces mi problema no va a ser problema mi situación no va a ser problema mi economía no va a ser problema mis relaciones interpersonales o el hecho de que yo pueda ser una persona sin educación eso no va a ser problema ¿por qué? porque Jesús es Cristo es todo Él es el Alfa y el Omega el principio y el fin y nada se escapa por Él todo fue hecho por Él y para Él y si usted verdaderamente ha aceptado y creído en Eje de Jesús como el Cristo y Él mora entre usted ¿qué le falta? ¿qué le impide hacer la evangelización mundial? ¿qué le impide que verdaderamente usted salga a Bolivia? nada primero hay que creer este evangelio es profundo es grueso es ancho es largo es alto es profundo Pablo decía yo quiero conocer esta profundidad Pablo el mejor evangelista Pablo el doctor en teología Pablo el conocedor de las escrituras decía yo no conozco todavía al Cristo Él decía yo lo quiero conocer más y yo quiero ser allá donde Él yo quiero participar de su padecimiento quiero verdaderamente llegar a conocerlo a Él y si Pablo decía eso ¿qué tan lejos estamos nosotros? verdaderamente hermanos nosotros no les hemos venido a criticar nosotros no hemos venido simplemente a gritar hemos venido porque se tiene que cumplir la evangelización mundial y anhelamos que entre ustedes haya alguien que vaya a despertar con este mensaje que vaya a verdaderamente recibir esta revelación de Dios porque eso no se conoce con teología por más que estudien teología por más que ustedes estudien la Biblia y escudirin a las escrituras si no es la voluntad de Dios no lo van a conocer pero Dios es bueno para con nosotros que verdaderamente permite la revelación en los que Él ha decidido y si una persona recibe esta revelación su vida se transforma con este evangelio de la Biblia amén vamos a hablar un momento Dios Padre te agradecemos porque tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente Señor la iglesia primitiva predicó que tú eres el Cristo Señor Jesús mismo predicó del mismo hablando que Él es el Cristo Señor todos los profetas de la antigüedad Moisés y sus leyes todos los salmos se referían a la venida del Mesías que es el Cristo Señor hoy Señor deseamos nosotros volvernos a esta senda antigua volvernos a esta palabra antigua Señor porque esta es la única verdad que puede salvar a Bolivia a nuestra iglesia a nuestra persona Señor en este momento Señor si hemos predicado algo más Señor si hemos creído algo más nos arrepentimos Señor ante ti si Señor deseamos creer de todo corazón que tú nos des la revelación de que Jesús de que Jesús